A partir del 7 de mayo, los comerciantes y transportistas que no están registrados en ningún padrón podrán acceder a créditos, afirmó el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Explicó que les otorgarán hasta 25 mil pesos como a los microempresarios para que puedan hacer frente a la cuarentena y recesión económica por la emergencia sanitaria del coronavirus. Por el momento, los créditos a la palabra se han otorgado por medio de un padrón. Esos mecanismos para los que no están en el censo pudieran accesar a este crédito de 25 mil pesos a la palabra para microempresas familiares. Digo, yo lo único que te puedo decir que en Veracruz ayer estábamos a conocer en la mañana que ya teníamos 60 mil créditos inscritos, a la noche ya teníamos 71 mil, ya habíamos debasado la meta que nos hicieron a nivel nacional. A finales de la próxima semana, el beneficio se ampliará y llegará a quienes no están registrados ante los padrones del gobierno federal. Son tres niveles del gobierno, está el gobierno estatal, están los gobiernos municipales y se han permitido facilidades a través del fondo de aportación social, inclusive para transferir fondos para este tipo de emergencias. Pero aparte de que ellos deberían estar haciendo programas de apoyo a las familias afectadas, es también su obligación. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.